Buenas tardes amigos, hoy 23 de marzo, pues he tenido mucho trabajo hoy, el cual les puedo compartir este video, espero que les sirva, este es un 2008 Nissan Sentra S, vamos a ajustar la hora a ver que más encontramos, bueno aquí nos dice clock, donde dice DSP, le damos un enter, lo sostenemos unos segunditos y ahí nos empieza a ajustar la hora con esto, vamos otra vez, clock, cuando hace el click, vamos otra vez, creo que es este botón para cambiar, vamos otra vez, clock, ahora si ajustar las horas es este botón, claro que si yo sabía, con este, sick, bajamos o subimos, hasta que veamos que ajustemos la hora que es, de acuerdo, si se dan cuenta, bajando, subiendo, le ponemos enter, ajustar los minutos, le damos con esta misma, bajando, subiendo, bajando, subiendo, verdad, y le ponemos otra vez, aquí donde dice clock, enter, y el reloj está ajustado, de acuerdo, vamos a ver si es cierto, pues ahí está, nos está diciendo que sí, quedó ajustado, espero que les sirva, es muy fácil, solo tiene que sostener aquí donde dice clock, cuando hace el click, con esto ya, le mueve aquí las horas, le da un enter aquí mismo, clock, dice ajustar los minutos con este, otra vez, el sick, mueve, ajusta, y otro enter, aquí mismo en este botón, muy fácil, verdad, espero que les sirva este video, y bueno, esto es una 2008 Nissan, 2008 Nissan Sentra S, muchas gracias por estar conectado conmigo en mis videos, espero que alguno de estos videos les sirva, y bueno, es lo único que puedo ayudarles en esto, este radio no trae, no trae, bluetooth, youtube, de acuerdo, bueno, gracias, inscribase a mi canal, y alguno de estos videos le podría servir, hasta la próxima.